La experta en sueños Tarisa Chang es autora de diversos libros sobre el tema. Es una de las autoras más reconocidas y explica, en una entrevista a Demirar, que pese a la diversidad de sueños que experimentamos, hay 10 que siempre son los más recurrentes. La especialista explica cuáles son y también indaga en su significado, que muchas veces es distinto a lo que la creencia popular establece. Afrontar un examen sin estudiar soñar esto provoca angustia, ya que nadie querría afrontar una prueba académica sin ninguna preparación. Esto significa que la autoestima de la persona es baja o que quizás sus expectativas son demasiado elevadas. En cualquier caso, invita a la reflexión caer al vacío es el número uno de esta clasificación. El más recurrente y el que todos, alguna vez, hemos experimentado. Según la autora, implica que la persona no tiene suficiente control de su vida o que no cuenta con los apoyos en su entorno para afrontar alguna situación. Alguien nos persigue. Más allá de la tensión del sueño en sí, vivir de forma onírica esta experiencia significa que estamos huyendo de una persona, una situación o un reto que nos inquieta. Pero que, según la autora, somos conscientes de que debemos afrontar impuntualidad en una reunión clave changa severa que es un mensaje claro de que sabemos que estamos perdiendo una oportunidad en nuestra vida. Y sabemos, en nuestro interior, cuál es. Entonces, lo que recomienda la autora es detectar cuál es esa oportunidad que debemos coger. La muerte, una pesadilla nuestro inconsciente interpreta la muerte como un final. Es decir, lo que nos están diciendo estos sueños es que debemos realizar un cambio importante. Una vez más, debemos analizar en qué estado nos encontramos para actuar en un sentido o en otro. No encontramos un cuarto de baño. Soñar con esto tiene dos lecturas, según Changi. Por un lado, significa que estamos frustrados en algún aspecto de nuestra vida. Aunque también puede implicar que necesitemos más tiempo de intimidad. Un famoso aparece en nuestras vidas en nuestros sueños conocemos a un famoso. Y nos parece curioso y hasta divertido. Pero tiene una implicación oculta, queremos tener más reconocimiento en nuestra vida, ya sea en el plano personal o en el profesional. Embarazo al contrario que soñar con la muerte, hacerlo con un embarazo implica que se están produciendo nuevos inicios en tu vida. Es positivo y algo importante. Changi mantiene que debemos ser pacientes para que estos proyectos lleguen a buen puerto. Relaciones con alguien fuera de la pareja no significa que el amante nos guste más que nuestra actual pareja, sino que queremos asumir algún aspecto de su personalidad o valores. Desnudo en público es otro de los sueños más frecuentes. Puede tener dos significados, o nos sentimos vulnerables o queremos volver a la inocencia infantil. De nuevo, debemos realizar una reflexión personal para saber qué implica realmente tener esta experiencia onírica. De nuevo, debemos realizar una reflexión personal. De nuevo, debemos realizar una reflexión personal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.